Nunca, pero nunca, no abandones, cariñeto Nunca, pero nunca, no abandones, cariñeto Pierdes el tiempo pensando en volver Mientras la tierra se come tus pies Nunca, pero nunca, no abandones, cariñeto Nunca, pero nunca, no abandones, cariñeto Cuando era niño pensaba al revés Luego la vida me hizo crecer Déjame que viaje contigo, solo quiero ser tu amigo Y si todo sale bien, sé que volveremos a empezar A empezar, a empezar, a empezar Nunca, pero nunca, no abandones, cariñeto Nunca, pero nunca, no abandones, cariñeto Pierdo las horas pensando en ayer Mientras tus fotos me matan de pie Pierdes el tiempo pensando en volver Mientras la soga, maldita soga Mientras la soga te marca la piel Déjame quedarme contigo, solo quiero ser tu amigo Mientras la soga, maldita soga Y si todo sale bien, sé que volveremos a empezar A empezar, a empezar, a empezar Mientras la soga, maldita soga Deja de quejarte conmigo, que no soy tu enemigo Cuando todo sale bien, algo siempre sale mal Déjame quedarme contigo, ya no quiero ser un mendigo de amor Déjame llevarte conmigo, hasta donde nunca hemos ido Que algo siempre sale bien, aunque todo salga mal Déjame que viaje contigo, solo quiero tenerte conmigo hoy Mientras el fin de vida no sé Nunca, pero nunca, no vombard pretendí Nunca, pero nunca, no vombard pretendí Nunca, pero nunca, no vombard pretendí Gracias por ver el video Gracias por ver el video